los problemas. Queremos hoy, este día que usted está aquí, señor presidente, signar este pacto de colaboración plena. Nuestras peticiones son con la frente en alto. Le entregaré a usted un documento en un momento más para que usted revise y vea. No son recursos adicionales. No somos en Nuevo León pediches. En Nuevo León siempre colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad. Y hemos cumplido y usted ha cumplido. Agradezco su colaboración porque hoy, precisamente el día de ayer, se dio el fallo para la construcción. ¡Roy! Esta es la peor inversión de tu vida. Agradezco su colaboración. Ya están los recursos en el fin de comisión. La parte suya, la parte del gobierno de Nuevo León. Y se está trabajando ya para... ¡Roy, no mames! ¡Muchas gracias, güey! ¡Basta ya! ¡Seis meses, Roy! ¡Seis meses! ¡No mames! ¡Eso son 180 días, Roy! ¡180 días! ¡Roy, está funcionando con mejores condiciones para los presos! ¡Roy, muchísimas gracias, cabrón! ¡Dios te bendiga! Voy a tenerte en mis oraciones esta noche y las subsecuentes que me acuerden. Entender los daños que nos hacen las lluvias y las tormentas de Nuevo León. ¡Usted ha sido testigo, ha dado instrucciones!